... ...descubrimos las puertas de Rodón... ...y siguiendo el curso de la corriente... ...vemos como el caudal aumenta entre los valles roqueros... ...estos son el puente... ...el pueblo y el castillo de Belver... ...la vegetación meridional surge de pronto en sus orillas... ...el aprovechamiento hidroeléctrico de Belver... ...tiene una longitud total de 430 metros... ...el área hidrográfica es de 61.392 kilómetros cuadrados... ...con una precipitación anual media de 650 milímetros... ...consta de presa movible y presa fija... ...y de una eventual exclusa de navegación... ...la central está equipada... ...con 4 grupos turboalternadores... ...de 11.000 caballos cada uno... ...y su producción media anual... ...es de 130 millones de kilovatios hora... ...gracias al gran caudal del río... ...después de contemplar esta importante obra... ...seguimos el curso del río para llegar a Abrantes... ...en una zona de gran fertilidad... ...la ciudad se halla situada en un monte de la margen derecha... ...Tamoens elogió su frescura... ...los barcos nos dan la dimensión de la corriente navegable... ...desviándonos un poco... ...llegamos al curso hermano del río Cécere... ...y podemos dar vista... ...a la obra hidroeléctrica más importante de Portugal... ...la presa de Castelo Bobode... ...la cuenca tiene un área de 3.950 kilómetros cuadrados... ...y una altitud media de 520 metros... ...la potencia instalada es de 135.000 kilovatios... ...y la producción anual de 300 millones de kilovatios hora... ...la central es de tres grupos... ...y las turbinas tienen una potencia de 63.000 cabeas... ...y un caudal de 66 metros cúbicos por segundo... ...el agua, siempre caminante... ...recoge en su seno los cambios de la luz... ...y por esta vía andante... ...se llega a las proximidades de la Villa de Constancia... ...he aquí la curva... ...donde el Cécere y el Tajo se abrazan... ...en una confluencia fraternal... ...desde el aire primero... ...y luego desde tierra firme... ...se graba en nuestra retina... ...la visión pintoresca y extraña del Castillo de Almourol... ...es una fortaleza medieval del siglo XII... ...erguida en un islote en medio del río... ...a la que se prenden... ...como las yedras o las madreselvas... ...en las viejas piedras inmarcesibles... ...leyendas del viejo ciclo... ...de los caballeros andantes... ...siempre avanzando por la ruta fluvial... ...llegamos a Santarém... ...es la capital del Ribatejo... ...la región más marcada y definida del país... ...por el paisaje y por el carácter de la población... ...en lo alto... ...el barrio de Marvila... ...y en las márgenes... ...los barrios de Ribeira y de Alfange... ...la plaza y el seminario... ...componen un marco puro de este ambiente... ...capital del estilo ojival... ...Santarém... ...contiene una gran riqueza monumental... ...heredera de la grandeza histórica de su pasado... ...y está oreolado de leyendas y de tradiciones... ...esta es la fuente de las figueiras... ...con su cobertura gótica... ...cercada posteriormente de altas almenas... ...de nuevo en el lecho del río... ...el caudal es ya anchuroso... ...remeros y pertigueros dan impulso a sus embarcaciones... ...es obligado detenerse aquí... ...para ponernos en contacto con estas gentes... ...que recogen la cosecha del agua... ...son los típicos pescadores lusitanos... ...trajinadores y afanosos... ...las mujeres... ...componen un bello friso de clásico carácter... ...los hombres limpian y repasan las redes... ...es este un aspecto del tajo portugués... ...lleno de fina gracia y de su gestión laboriosa... ...las lavanderas al borde del agua... ...realizan su paciente y humilde tarea... ...los rebaños que pasen tranquilamente en las orillas... ...parecen estar reclamando el lienzo y el pincel... ...que dejen constancia de esta bella imagen bucólica... ...en el día de la fiesta... ...mozos y mozas acuden a estos parajes... ...y se congregan para convivir... ...en unas horas de alegre diversión... ...no. A la orilla del Tajo, brilla y esplende el fandango ribatejano. Esta danza tiene al principio un aire lento y ritual que va desarrollándose impulsado por el ritmo del acordeón. La orilla del Tajo Así trenzan los portugueses una de sus más características danzas. Se ilumina el ambiente con la explosión de la primavera.